El IFE 5, lo que nosotros entendemos que es este bono, es un bono para casi nadie. Deja excluido a una enorme cantidad de trabajadores que hoy están en la indigencia, como la gente que cobra una asignación por hijo, los que tienen potencia de trabajo. Y después hay requisitos que son tremendamente irrisorios, como el de la billetera virtual. Hay una evidencia en este caso, o que nosotros entendemos que hay una evidencia, de que el gobierno ha intentado un bono que después, al final de la línea, no lo quiso dar. Entonces recularon en el sentido de poner tantas exigencias. Imagínate que para los anteriores IFE se inscribieron arriba de las 12 millones de personas y han terminado cobrando 8, 9, 7, depende en qué IFE fue, pero hoy en día no llegaría ni siquiera a un millón de personas. Por lo tanto significa que un enorme, y no es que la Argentina ha avanzado, tenemos menos pobres, tenemos más pobres, tenemos más indigentes, tenemos los pibes que están todavía con mucho más hambre en los barrios. Y lo que significa es que este gobierno no se quiere hacer cargo de lo que generó, que es la pobreza estructural en la Argentina. Una de las críticas que se hace desde el mismo Ejecutivo Nacional y tiene que ver justamente con personas que han buscado desligarse de algunos programas como Potencial Trabajo para poder cobrar el IFE. ¿Eso les ha pasado a ustedes? No, de ninguna manera, porque el IFE termina siendo... Hoy en día tenemos un problema en la Argentina. Que es que los planes sociales empiezan a competir con todo. Y un plan social hoy en día en la Argentina es una competencia que va a estar con el trabajo genuino. ¿Por qué? Porque el trabajo genuino termina siendo tan pobre, tan miserable la plata que se cobra, que nadie quiere desprenderse del potencial. Por lo tanto, por eso el rechazo masivo de la gente en la inscripción de este nuevo bono. Nosotros no nos pasó esto, pero lo que sí entendemos es que si uno tiene que elegir entre cobrar un programa de 7.000, 8.000 pesos y este IFE en dos oportunidades, es evidente que esa persona está en una verdadera complicación porque no tiene una salida, no tiene una salida. Y la pobreza estructural que tiene la Argentina no la generó los trabajadores porque los trabajadores siguen trabajando, siguen llevando adelante su tarea, sino que lo ha generado este gobierno que está más pegado en la idea de pagar al fondo monetario, llevar adelante una caja mucho más grande, que la de generar trabajo, generar mejores condiciones de vida a los trabajadores. Pedro, ¿cuál crees que fue la intención al momento de anunciar el bono? Porque la expectativa de la gente fue tremenda y después va y se da con que los requisitos son muchísimos y termina siendo rechazado. Mirá, la intención ha sido detener una avanzada tremenda de los trabajadores en la Argentina por sus reclamos, sus reivindicaciones. Es obvio que mucha gente, el gobierno le tiene mucho miedo a diciembre, pero también le tiene mucho miedo a no terminar la gestión. Entonces en ese sentido ha empezado a querer tirar lastre lo que nosotros decimos, a dar algo para la tribuna, pero que después al final de cuentas el que termina definiendo la línea de este bono no es el gobierno nacional, es el FMI, se discute en los organismos de crédito internacionales, por lo tanto no están pensando en las necesidades de nosotros.